Nos encontramos en uno de los lugares con más historias de eventos paranormales del departamento de 33. Más precisamente en la localidad de Vergara. Bienvenidos al Chalet de Oribe. La construcción de ese chalet data del año 1923. Se construyó parte del chalet con ladrillos sacados del cementerio de Los Teles. Comentan que encerraron a una criatura, una niña chica, que está el cráneo en un sótano de aquellos que hay. Niños llorando de noche, movimientos dentro de la casa. Y sentía un niño que lloraba, y un niño que lloraba. Ese reporte del niño que llora ha sido varias veces hablado. Así que vamos en el completo oscuridad a ingresar al Chalet de Oribe. ¿Quién o qué sos? ¿Era este lugar un cementerio? ¿Alguien dijo estamos abajo? ¿Puedes aparecer? Si sos una niña, ¿puedes hacer sonar ese report? Pero que sí, que sí, que sí.